¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro muy bien. Y bueno, he estado de tutoriales y en esta ocasión les voy a enseñar un tutorial. Y vamos a ver lo que es un resorte o una campana que se le conoce, bueno, en distintos lugares se le dice de diferente manera. Y bueno, esta campana o resorte la aprendí ya hace, uff, ya tiene mucho tiempo de lo que llevo practicando parkour como... Bueno, parkour llevo practicando ya 14 años, un poquito más creo. Pero hoy te voy a enseñar este pequeño tutorial. Te recuerdo que si tienes alguna colchoneta o un lugar súper suave, incluso en arena se puede realizar este ejercicio, pues lo practicas ahí, posteriormente cuando vayas comenzando a avanzar, pues ya lo vas haciendo en pasto. Y cuando ya lo tengas sumamente ya perfeccionado y sientas que estás muy seguro, ahora sí puedes hacerlo en el piso y después obviamente que ya en una base con mayor dificultad. Pero bueno, sin más que decir, te invito a que te suscribas, regálame tu super like y vamos a comenzar con este tutorial. Para comenzar a hacer el primer ejercicio, primero debes denominar una vuelta de carro. Si no tienes la vuelta de carro, con gusto te haré un tutorial para que lo puedas aprender. Pero si en dado caso ya tienes una vuelta de carro, simplemente solamente practicarlo, haciendo unas pequeñas caídas fallidas como llenote hacia adelante. Y bien, para comenzar primeramente debes de medir bien tus pasos, tu carrera en tus piernas. Ya que eso será lo principal para poder determinar el impulso que lleves. Recuerda que tus brazos van a ser lo más importante, estira los brazos y tus hombros van a hacer un rebote. Si los brazos los llegas a doblar, vas a caer. Ahora simplemente tienes que lanzar tu pierna derecha o izquierda, dependiendo cuál hayas lanzado primero, botándolo, girando hacia caer con potencia. Al final solamente es jalar hacia adelante. Y muy importante, no voltees a ver ni a la derecha o a la izquierda, solo enfócate en ver hacia el centro. Y bueno, antes, espero que te haya gustado este pequeño tutorial hoy sábado. Sin más que decir, prácticalo día con día. También te recomiendo hacer ejercicios, lagartijas, entradillas, abdominales, para que así tengas la fuerza y la potencia para poder realizarlo. Te recuerdo que esos ejercicios, pues obviamente son en base a práctica, a disciplina y a constancia. Que seas muy constante en los entrenamientos. Y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Tal vez no sé qué vaya a hacer. Si les gusta que sean tutoriales de mortales, pues pongan en los comentarios. Si no, también haré tutoriales de otro tipo de cosas. Cuídense mucho. Bye. Pues date, el clima está perfecto. El clima está muy genial. El aire, el sol y... Bueno, sin más que decir, eso nada más.